... ...trabajan muchas horas al día para conseguir maniobras y saltos espectaculares. Son los que se parten la cara por los guapos de la televisión. Hablamos de los especialistas o dobles de actores, un trabajo poco conocido en España. Podría ser parte de una película. Penélope Cruz, Javier Bardem o Antonio Banderas subidos en un coche. Sin embargo, solo sus dobles son capaces de desafiar a la física. Un trabajo aún poco reconocido en España. Valorados tampoco, estamos demasiado valorados. La gente no conoce el trabajo de los especialistas, lo que somos los dobles de acción. Necesitamos que la industria por lo menos nos dé un poquito más de papel y de importancia. Escenas como estas son las que consiguen que ensaltes de emoción de la butaca. Sin embargo, ninguno de ellos aparecerá nunca en la portada de una revista de cine. Les quieren ver en acción una caída, un suicidio, un paracaidista. Los especialistas pueden interpretar todo lo que imaginen. Si se fijan bien, Luisma o Mauricio de Aida, Nelson o Quique de los hombres de Paco están aquí, pero solo en las escenas de riesgo. En nuestro país, estos profesionales viven sobre todo de la televisión. Un trabajo que necesita mucha preparación física y mental para hacer escenas espectaculares como esta. Y sí, aunque no se lo esperaban, son chicas. Demostrar que todos podemos hacerlo por igual, que no hace falta ser hombre o mujer para hacerlo mejor o peor. Se libera adrenalina, haces cosas muy emocionantes y es un trabajo que te tiene que encantar. Este grupo ya tiene el récord Guinness de mayor número de antorchas humanas a la vez. Ahora se merecen que les premien con una estatuilla porque ellos son los verdaderos artistas.